El Ayuntamiento de Madrid ha reaccionado y esta tarde ha anunciado que Shakira no se quedará en la calle. La niña de seis años y con un tumor cerebral fue desahuciada. Vive con su familia en una furgoneta desde que el consistorio derribara la chabola donde vivían. Ahora está hospitalizada en Pamplona y Amnistia Internacional había iniciado una campaña para exigir un alojamiento digno. La familia de Shakira está angustiada pensando qué va a ser de ella. Y cuando salga de aquí donde va mi nieta, a una tienda de campaña, a una furgoneta donde está durmiendo, por favor, que sean humanos ya, que nos hemos perdido. Se llama Shakira, tiene seis años, padece un tumor cerebral incurable y desde julio duerme en una furgoneta porque el Ayuntamiento de Madrid derribó la chabola en la que vivía. En un hospital de Navarra le han estipado parte del tumor pero los médicos solo le dan unos meses de vida. La repercusión mediática del caso de Shakira ha hecho que el Ayuntamiento madrileño anuncie que la niña no volverá a dormir en la furgoneta. Con solo seis años, Shakira tiene un tumor cerebral grave y además vive en esta furgoneta. Es su casa y el vehículo que le ha llevado hasta Pamplona, donde acaba de ser operada. Aquí por donde duerme Shakira, no ahora, sino que lleva bastante más tiempo durmiendo aquí. Justo desde hace poco más de un mes, cuando el Ayuntamiento de Madrid derribó la vivienda de su abuela Milagros. Estaba en este poblado de Puerta de Hierro, ahora lleno de escombros. Esa de ahí era la de Shakira, esa la del otro tío, ahí detrás la del otro y esta la de la abuela. La familia de Shakira se había mudado a casa de la abuela porque en enero también les habían desahuciado de la suya. Para Amnistía Internacional, este derribo es ilegal. Todos los desalojos que no cumplen las garantías que Naciones Unidas y el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos señalan son abusos graves, violaciones graves de derechos humanos. El poblado era irregular y tenían orden de levantarlo, dicen fuentes municipales. Hoy el Ayuntamiento ha asegurado que la niña no se va a quedar en la calle. Además sostienen que les ofrecieron realojo en dependencias del SAMUR y en un piso de tres dormitorios que rechazaron. Milagros lo niega. Y dicen que yo he desnegado mi casa y es mentira. Igual que está diciendo que legalmente está derribando las casas de Poblado Puerta de Hierro, es mentira. Mientras Shakira sigue ingresada en el hospital de Pamplona, Amnistía Internacional recoge firmas digitales para asegurarse de que la semana que viene la pequeña no vuelva a dormir sobre ruedas.